¡Muy bien para esos quitos que están ahí limpiando! ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí, señor! ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! ¡Arriba Paquito el chocolatero! ¡Güeno! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¡Abo Pedro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Juanito! ¡Que siga en fiesta! ¡Vamos, Juanito! 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 ¡Suscríbete al canal!